Oh no, no Marcos Alonso, la banda Nunca más volvimos a hablar Quedaron cosas por la mitad No te llamo ni me llamas Ese era el trato Parece como hubiese sido ayer Cuando te vi salir por esa puerta Tan decidida Tan enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes de un te amo Si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para paso los momentos Cuando anoche tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Cada noche que se va por extrañarte Y un besamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero De que me sirven los finales que me invento En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Anoche no dormí Gracias.